Las oficinas de turismo de Mérida han registrado un incremento del 20% de peticiones de información durante la celebración del carnaval romano respecto al mismo periodo de 2017, año en el que también coincidió con el puente del día de Andalucía. Satisfacción por la gran participación en todos los actos programados para esta edición del carnaval romano. La Junta de Extremadura cederá al estado la carretera Cáceres-Badajoz para que la convierta en autovía en los primeros meses de 2020. La jornada del miércoles nos ha dejado rachas de viento y lluvia. Para este jueves el viento amaina pero continuarán las precipitaciones débiles dispersas. Las oficinas municipales de turismo de Mérida han registrado un total de 6.135 peticiones de información durante la celebración del carnaval romano, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2017, año en el que también coincidió con el puente del día de Andalucía. Estos son los datos que se han dado a conocer este miércoles desde la delegación de turismo emeritense. El 87% de las cuales de procedencia nacional y un 15% aproximadamente de procedencia internacional. Las comunidades autónomas que más han proporcionado turistas a nuestra ciudad han sido un 49,5% de Andalucía con el carnaval. En segundo lugar Madrid con un 26,3% y Castilla y León en tercer lugar con un 6,4%. Turismo internacional fundamentalmente a medida de Portugal un 49,5%, Francia un 9,8%, Reino Unido un 5,25% y Estados Unidos un 3,4%. La comparativa realmente nos ofrece un incremento de un 20% de peticiones de información turística en relación al 2017, con otro fin de semana con un puente como el de este año. Así que estamos más que satisfechos porque se consolida el carnaval como un reclamo turístico importante de esa gente que no solamente viene a ver nuestro patrimonio cultural, histórico, artístico, sino que también viene a disfrutar de los carnavales. El yacimiento arqueológico de Merida ha registrado 10.433 visitantes durante este carnaval y tanto la ocupación hotelera como la de apartamentos turísticos ha sido muy alta. La tasa de ocupación hotelera ha estado en torno al 90%, los apartamentos turísticos al 100% y sí daros el dato que nos ha facilitado el consorcio, pero son 10.433 visitantes o turistas que en este caso son visitantes al conjunto arqueológico monumental de la ciudad. Sí nos han dicho que no sabían exactamente el porcentaje porque lo estaban mirando, pero que es bastante más alto que el 2017. Vamos a seguir trabajando para ese incremento que siga incrementándose los turistas año a año, que sigan incrementándose las pernoctaciones porque lo bueno que tiene es que no solamente se ocupa en Merida Ciudad, sino todo lo que son alrededores, así que estamos más que satisfechos. Vadillo también ha señalado que esta fiesta ha recibido la visita de los técnicos de la Junta para completar el expediente de la Declaración de Interés Turístico Regional. Sabemos que han estado porque nos dijeron que iban a estar, porque se amplió información y así todo ampliaremos esta información con los datos que tenemos de hoy. Se les remitirá hoy por correo electrónico y por escrito a la Dirección General esto para ampliar lo que ya se había ampliado previo al carnaval y bueno, a la espera de esa valoración, a ver, sabíamos que iban a venir pero no sabemos cuándo han venido. La delegada emeritense de festejos, Ana Aragones, se ha realizado un balance positivo del carnaval romano señalando que vive uno de sus mejores momentos gracias a la gran participación en todos los actos programados. También ha destacado la ausencia de incidentes durante esta celebración. Ha quedado claro que el carnaval romano de Mérida vive uno de sus mejores momentos y por tanto este año una vez más se consolida, como decía, con esa gran participación. Días de diversión, de disfrute donde toda la ciudadanía emeritense ha podido estar en la calle, vivir el carnaval, participar en todas las actividades propuestas, agradecer principalmente a los principales protagonistas que son las agrupaciones, los carnavaleros y carnavaleras que hacen que esta fiesta siga viva y que sigan apostando por estar en ella. No ha habido ningún incidente que lamentar, por tanto agradecemos que todos los dispositivos que estaban puestos y la previsión de una fiesta haya hecho que no haya habido ningún incidente. Otra de las actividades que se han desarrollado durante esta fiesta y que ha tenido un alto grado de satisfacción por parte de los participantes ha sido la cuarta edición de la Ruta de la etapa carnavalesca. A través de redes hemos llegado a unas 30.900 personas. La Junta de Extremadura accederá al Estado a la carretera Cáceres-Badajoz para que la convierta en autovía. Según las previsiones que manejan ambas administraciones, se pretende que la construcción se licite en los primeros meses de 2020, con el objetivo de que cuando llegue diciembre ya se haya iniciado la obra antes de que caduque la declaración de impacto ambiental. Según ha explicado el jefe del Ejecutivo Autonómico, es de las pocas vías en España que une dos capitales de provincia y que no es de titularidad estatal. Hemos quedado, y así lo hemos iniciado a partir del día de hoy en el Consejo de Gobierno, en ceder la autovía Cáceres-Badajoz, la carretera Cáceres-Badajoz, la ex-100, cedérsela al Gobierno de España. En los próximos seis meses actualizaremos los proyectos que ya tenemos para la construcción de esa carretera, se los enviaremos al Gobierno, que deberá licitar esta carretera a lo largo de los primeros meses del año 2020. Es una de las pocas carreteras, si no la única, creo que hay alguna más por ahí, que une dos capitales de provincia y que no es carretera nacional. La E100 pasará a ser la A58, Trujillo-Cáceres-Badajoz. Por otra parte, Fernández Vara ha dado a conocer la autorización de varias ayudas en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles en Mérida. Hoy hemos aprobado un importante paquete de medidas que suman una inversión superior a los 11 millones de euros para acompañar a las pymes, para que sigan creciendo, para garantizar el acceso a la educación de las personas más vulnerables y una atención sanitaria digna, para llevar la administración electrónica a todos los pueblos, para proteger y acompañar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, para contar con un sistema de regadíos moderno del siglo XXI. Tiene que ver con el programa para la mejora de la competitividad de la PYME en el año 2019, con 3 millones de euros, que cuenta con dos líneas, optimización de los procesos y sistemas de gestión y las acciones de diseño industrial. Hemos autorizado la convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las zonas regables de la región, con un presupuesto de 5 millones de euros. En este paquete de ayudas también se incluye la convocatoria para el desarrollo de programas de formación profesional básica, dirigidas a alumnos con necesidades especiales y, por otra parte, a la recuperación de víctimas de violencia de género. Hemos recuperado la convocatoria de ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, con un presupuesto de un millón de euros. Hemos dado luz verde a los programas formativos específicos de formación profesional básica, tanto de talleres profesionales como de talleres específicos, con un presupuesto cercano a los 800.000 euros. En segundo lugar, hemos autorizado las ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por un importe de 270.000 euros. El viento junto a la lluvia ha sido el gran protagonista meteorológico de la jornada. En la capital extremeña no ha habido que lamentar daños físicos o materiales, solo ramas caídas de algunos árboles como consecuencia de las fuertes rachas. Para este jueves se imponen los intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas, brumas y nieblas matinales. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Y los vientos soplarán del suroeste y oeste flojos en general, girando al este al final del día. En Mérida las temperaturas serán de 4 y 16 grados y en Almendralejo de 4 y 14 grados. Gracias. Gracias.